Niebla de Riachuelo, un estreno, absolutamente, próximamente. Viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar. Todos los cementerios de las naves que al morir sueñan, sin embargo, que hacia el mar han de partir. Niebla de Riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla de Riachuelo, de este amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz no fue mi nombre junto a mí. Es la misma voz que dijo adiós. Sueña marinero con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción, llueve lentamente sobre tu desolación. Aunque las que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión, con un barco preso en la botella del cigón. Niebla de Riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla de Riachuelo, de este amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más me perdí. Niebla de Riachuelo, de este amor a mi, nunca más los cantos, por mí. NIE Guiachuelo, de esta noche. Lueve a mi... NIE CIDADE NOY. NIE CIDADE NOY. LUEVE A MIHALIO, DE ELEVAR A MIHAIL!